Música Preguntamos a estas horas queridos amigos si son necesarios tantos muertos, tantos asesinados, tantos policías caídos uno de ellos incinerado, quemado vivo en este fin de semana si es necesaria tanta tragedia para que el gobierno comprenda que el enemigo fundamental de los colombianos, de la estabilidad del país de sus instituciones, de la paz pública, es el narcotráfico no ha logrado entenderlo han pasado los años desde cuando fue presidente Álvaro Uribe Vélez quien lo declaró el primer día el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras y la batalla hay que darla contra el narcotráfico y a eso dedicó el ejército y la policía organizó contando con la ayuda imprescindible de la señora ministra de defensa Marta Lucía Ramírez una tropa armada de más de 100.000 hombres en un año de trabajo y salvó el país salvó el país atacando la causa eficiente fundamental de la violencia que es el narcotráfico ese fue el resultado de la obra de Álvaro Uribe Vélez que tantos quieren ignorar especialmente ciertos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que está haciendo política con toga y birrete pero volvamos al tema lo ocurrido este fin de semana que es uno entre tantos fines de semana de luto, de dolor, de angustia y de amargura es suficiente para que entendamos la magnitud del problema el presidente estuvo en Samaniego ofreciendo un estadio de fútbol que le parece que es la solución adecuada para combatir el narcotráfico y para combatir la violencia cada uno juzga los temas desde la perspectiva que tiene sobre ellos y al mismo tiempo teníamos las masacres en Tumaco las masacres después en el departamento del Cauca en el departamento de Arauca en Venecia, Antioquia en todo el país más de 30 muertos por masacres en el fin de semana esto que significa que el país se está desangrando que la situación de Colombia es dramática y que tiene todo ese esquema de violencia desatada un origen, una causa eficiente que se llama narcotráfico y ya lo dijo el ministro de defensa que parecía que no estuviera convencido que nunca como ahora fue necesaria la aspersión aérea nos decía el coronel John Marulanda si llegará porque parece que va a llegar pero demasiado tarde claro que parece que es demasiado tarde desde cuando Juan Manuel Santos suspendió la fumigación aérea para darle gusto a las FARC porque esa fue la verdad la verdad Santos le entregó el país a la mafia suspendiendo las fumigaciones aéreas y suspendiendo los bombardeos como condición para que le dieran un maldito premio Nobel de paz por Dios por Dios un premio Nobel ha sido el precio que Colombia ha tenido que pagar con tanta sangre con tanto dolor con tantas amarguras para tener ahora lo que tenemos un pueblo en manos del narcotráfico porque eso somos no nos engañemos esto no es con estadios de fútbol esto es con fumigaciones esto es con bombardeos esto es con presencia del Estado esto es con una acción desatada en tantos frentes en contra de los bandidos que afligen la república y que la tienen destrozada no puede ser que el remedio para estas amarguras sea construir un estadio de fútbol en Samaniego eso no puede ser definitivamente no necesitamos la paz y la paz que da la legítima fuerza del Estado acompañada de todo lo que el Estado tiene que hacer estamos de acuerdo en que se necesitan los hospitales y las escuelas y las rutas terciarias y tantas cosas que hacen de esta una nación abandonada pero una cosa es que esté abandonada y otra cosa es que esté navegando en un mar de sangre que es lo que tenemos ahora por Dios no más masacres por Dios no más muertos por Dios no más tragedia para el país por Dios fumigación extradiciones lo que sea necesario para que el ejército y la policía nos devuelvan la paz ahora que son motivo de ludibrio y de escarnio y de burla por parte de todo el mundo hay que rescatar el honor de las fuerzas militares y hay que ponerlas en el centro de este proceso al mismo tiempo y con la misma fuerza la construcción de los hospitales y la construcción de las escuelas y el desarrollo rural de un país que sigue siendo un país campesino y que tiene en el campo una fuente futura de grandes hazañas si se lo quisiera utilizar quitándole el estigma de esta violencia pavorosa que está infectando todos los campos de Colombia por Dios no más muertos no más masacres por Dios señores del gobierno nacional que no nos representan en esta materia que no lo entendemos como nuestro gobierno legítimo por Dios entiendan que esto es enfrentando el narcotráfico en esta materia que no lo entendemos en esta materia que no lo entendemos